reanudan actividades tras caída de ceniza. Las autoridades aeroportuarias informaron de la suspensión de operaciones tras las explosiones que ha ocasionado el volcán Popocatépetl. Tras seis horas de espera, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, puso en marcha sus actividades, pues las repetidas exhalaciones y explosiones dejaron un gran manto de ceniza que obstaculizaba las labores cotidianas. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, mantiene en pausa sus actividades. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó labores poco después de las 10 de la mañana. Las filas para abordaje en el AIFA eran largas, por lo que las personas afectadas ya se encontraban desesperadas por sus vuelos. Recomendaron revisar las plataformas oficiales y del aeropuerto para mantenerse al tanto de la condición de su vuelo. La Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, informó que en la última revisión de pistas, ya no se encontró ceniza volcánica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.